Los productores de café, cacao, entre otros productos de exportación, recibirán ingresos importantes ante el alza del dólar. Todos los que exportamos productos, ya sea café, flores o cualquier otro producto, se ven beneficiados con el aumento del valor del dólar. En estos momentos la carga está por encima de los 700 mil pesos y eso es benéfico. Lo único es que los fertilizantes al importarlos, que vienen de Rusia, de China, pues también son más costosos. Por su parte, materias primas, electrodomésticos, medicamentos, automóviles, entre otros mercados, aumentarán su valor. Esto podría representar el alza en la producción de algunos productos. Hoy también ese dólar está haciendo mucho más costoso los insumos que se importaban. Los productos que consumimos importados también se vuelven más costosos, que le puede impactar a la inflación. Comprar maquinarias nuevamente del exterior también se hace mucho más oneroso. Yo diría que están niveles realmente altos, que tenemos solamente que aprovechar para volver a darles impulso al sector empresarial. Esto también afecta a los transportadores de carga ante el costo que tendrán sus operaciones y la poca carga que tendrán que movilizar. Cuando estaba a 2.500, 2.600, teníamos una afectación de un 32%, porque la mayoría de nuestros repuestos y vehículos son importados. Entonces, ahorita que ya queda 3.003, creo que está en este momento, estamos hablando de casi un 18% más sobre el precio que habíamos hablado hace 20 días. Entonces, nos afecta totalmente porque, primero que todo, no es viable el aumento de los fletes porque hay una generación de superávit, de transporte de cargas, de vehículos de carga. Se espera que el contrabando no se aumente ante la estabilización de las monedas, tanto de Colombia como de Venezuela.